Aremán, Guajarón, este momento oportuno Y aún uno por uno, neveja eva jendú Si no señen a tú, de señáñe erejima Pero coge un maite de rima, de ir a peán de un gato Ñe en ningú falta más, hoy no me superaba Al menos coce y se aguaba, oñe e un mero vaque Pero si no señen a él, como el que zapas cruzaba Oñe e un mero vaque, oñe e un mero vaque Música O pezañe, oñe e un mero vaque, oñe e un mero vaque Oñe e un mero vaque, oñe e un mero vaque Música Un día sábado puijarebe, oje ya se los ocuevo Como último recuerdo, y pujaja y mae Música Naimo, ay, tere, doite Se pudo y mi querida Baereico, vida mía De ya pofeiza, sere, ye Música Música Ay, tu por ahí te vaque Saño mi afortunado Ogan a peina de dichado Ay, jo, barejo, vive Ne promesa por ahí te Te voy reyare y te pama Te ve tuya huera jamás Hombre, agüero, ve Música Añeja, atamboye, o Upe, nere, re, co, en mí Se destino, ta, seguí Ay, co, jai, sante, ta, igor Adiós, mante, vida mía Rie, jo, ba, cue, se, hui Adiós, ta, e, y, paja Adiós, yo volto con mí Música A, se, bebe, co, ayer decidí A, el, bome, be, co, se, idea Y, a, que, a, ve, se, maja E, se, va, no, pe, be, mi, tiche Corazón Co, an, agua, co, nere, mi, a, po Medio, ba, se, acusé Mue, ne, je, va Hasta, a, ca, hey, yo, puta Se, va, pisa, ñame, ya, yo, hue Música Música Tu oja y sabe sufrimiento Atanpe, atanba, epayko Ahora me de por el momento Ya ame, mami, triste adiós Y por abejo sencillamente Tranquila, mienta, ya despedí Ajé, hija, y saco, pura, ajé Y de otros que te han de pedir Música La sella de inendiveco Haga se prenda a mí Después de tanto pediñan De ella y coñón de ibé Re yuman de semuqués Seré ya abandonado Re yuman de otro lado Mujerete se huir Música Esta y temo pendecer O crean debe problema Beba, guinda, se llave, iba Se despreciaba, iba, iba, iba Música La sella de inendiveco Ella es de Ipajama Domingo ya se le llama Quien sabe, madre, llueve Dante, postre, inendive Siempre coloca a luta Sere, llue, llueva, hora Dera, a lobo, aime Música Ya ya po' mi nañan de coaba Veo ya po' de uva Ya jaño mota ve uva Ta ya yo a hijo de Tereí Do'y con mi nañan de huido Su buenísima persona Aña cumple pa' el fulma Aña me promesa a mi Música 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 Joabayu ve en gracia Angoya y Juro Ya ja y Juma Ja en la nueve Oye juba Ningope Barambo ya Primero fue la amistad Oye entendimiento Ja pisan a todo el tiempo Nendive se hay coser Música Cuyepora bo' cuire y sañan de joa e jutañe extraño Pisa hua cada un año Pe te imba Pe te imba E tose Goye festejao ve Diabe de los enamorados Ay pe 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 ya figura Bota ya ve a llueve Goye festejao ve Música Goye festejao ve Tufra bo' cuire y sañan de joa e jutañe extraño Goye festejao ve Tufra bo' cuire y sañan de joa e jutañe extraño Goye festejao ve Tufra bo' cuire y sañan de joa e jutañe extraño Música Hay coasente coser Ma ere pa' debe A llevero con aceite Se destino a pagar Goye festejao ve Goye festejao ve A ba ve Entendu y kua Goye festejao ve Tufra bo' cuire y sañan de joa e jutañe extraño Goye festejao ve A seta yefore k I ca tu ningua topa A ve y la se inuna Goye festejao ve A seta yefore k I ca tu ningua topa A ve y la se inuna Goye festejao ve 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 Que ni atendes el eje, prenda del alma querida Mi última despedida, areje en tuta y baite Ewi aite que la andeja, se jauele aja Dice ningose camba, no se suelte indereje Ba ereje pa camba, la demase despreciar Daica tu veireje sami, se jauepe en del cruque Escapadevo y bububu, pereño cruceré cobe O pe bares se jaue, na se suelte indereje O pe bares se jaue, na se suelte indereje Acierto nimborae la yaja y juanda ya gozai Dice ningose camba, no se suelte indereje Ande benimborae ni pensamiento indereje Dice ningose camba, no se suelte indereje Que tamaco se acorre Dice ningose camba, no se suelte indereje Dice ningose camba, no se suelte indereje Dice ningose camba, no se suelte indereje Dice ningose camba, no se suelte indere 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 Música A este se pirimaba, viga el se acompañaba, ya opa manera el Música Música Lo gajú aguenta sufrir, hoy potraja verán a ser, le enlace en guasín y dormir Ay, niña ni quebranta, cua y te pico me Música 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 Montemasewi